Me dicen que no puedo, por ser joven o anciano, que no puedo cantar, predicar o enseñar o qué puedo hacer. Pues deseo ayudar, auxiliar al rebrantado de todo su pesar. Puedo orar hasta la noche en serio, hasta que Dios les cuesta bien, es lo que puedo hacer. Puedo orar, es secreto a mi Señor, la amor y adiós de amor, es lo que puedo hacer. Puedo orar. Mi familia no quiere saber nada del Señor. Aunque mucho he tratado, hablarles de salvación lo que puedo hacer. Puedo orar, a que Dios pueda creer, sus palabras no alcanzan, a su corazón mover. Puedo orar, hasta la noche en serio, hasta que Dios les cuesta bien, es lo que puedo hacer. Puedo orar, es secreto a mi Señor, la amor y adiós de amor, es lo que puedo hacer. Puedo orar, hasta la noche en serio, hasta que Dios les cuesta bien, es lo que puedes hacer. Puedo orar, es secreto a mi Señor, la amor y adiós de amor, es lo que puedes hacer. Puedo orar, a que Dios les cuesta bien, es lo que puedes hacer. Puedo orar, a que Dios les cuesta bien, es lo que puedes hacer.